Cuando hablamos de bullying, ¿cómo se define esa palabra bullying? Podríamos definirlo como toda muestra de acoso personal, ¿verdad? Que trae burlas, que trae amenazas, insultos y hasta violencia. ¿Y cuáles son las repercusiones que trae a los niños y a los jóvenes? Hay muchas repercusiones, por ejemplo, el bajo rendimiento académico, una persona que estaba acostumbrada a entregar y presentar buenas notas a los padres, de repente, sin saber el por qué, muchas veces la familia dice, ¿qué está pasando? Pero el niño, el joven, empieza ese decrecimiento en las notas, empieza a demostrar ciertas actitudes, ¿verdad? Como de retracción, de lejanía de la familia, de la unidad, de la comunicación. Y empieza muchas veces la mente a enviar ese mecanismo de respuesta, la mente empieza a enviar esas señales y el diablo se aprovecha de cada una de estas cosas, ¿verdad? Para enviar pensamientos como decir, vengate, toma un cuchillo, llévalo a la escuela. Son cosas que pasan y han sucedido, ¿verdad? Y entonces, el joven empieza a tener ciertos trastornos. Algunos sienten que su autoestima queda totalmente por el suelo y empiezan a buscar formas para salir adelante. Y como no tienen la madurez ni la educación, y tras de eso guardan silencio, entonces el problema es que no saben cómo luchar contra ella, entonces empiezan a actuar de acuerdo a lo que el instinto, el corazón y la mente dice. Por eso es que hay jóvenes que van a la escuela directamente a buscar al ofensor, a tomar venganza por sus propias manos, sin decirle a los padres, sin decirle a la madre, sin comunicarlo con los cercanos. Entonces, y los que a veces, en muchas ocasiones, no quieren defenderse, no quieren actuar bajo su propio instinto, únicamente guardan silencio. ¿Cómo puede ayudar la iglesia a jóvenes y niños y adultos incluso en esta situación? Soy una persona de iglesia, 100% de iglesia desde que nací, ¿verdad? Presencio, prédicas, mi papá es un gran servidor de Dios desde hace más de 30 años. Y algo bueno que él siempre nos ha inculcado es el valor y la fe. Entonces, el declarar las cosas que no son como si fuesen, nos hacen siempre enfocarnos, ¿verdad? En llamar las bendiciones para nuestra vida. Entonces, qué importante es siempre para nosotros el poder nosotros decir las cosas que creemos de Dios, las cosas que Dios dijo de nosotros. Entonces, la iglesia ayuda cuando la iglesia fortalece la autoestima en las personas a través de la fe. Cuando la iglesia nos enseña a declarar palabra con nuestra boca. Nosotros, algo muy importante es que nosotros podemos auto-ministrarnos muchas veces. Sabemos la unción que hay en manos de profetas, de pastores y todo, pero cuando estamos con una dolencia debemos de poner en nuestra mano, orar, declarar palabra a Dios para nosotros. Y esto es muy importante cuando nuestra autoestima sufre. Qué bueno es nosotros en una oración decir, Dios, me siento minimizado, siento que hirieron mi vida porque me dijeron que no soy el tipo para esa mujer o que esa mujer no es tipo para el hombre. Esto pasa mucho en el noviazgo. Hay personas pasajeras en relaciones pasajeras que dejan marcas para siempre. ¿Por qué? Porque vino una ruptura y en la ruptura se dijeron cosas físicas, se dijeron cosas que minimizan a una persona. Y cuando uno queda minimizado, uno sintiendo que ya no es tipo, que uno no encaja para ciertos gustos de personas, uno tiene que decir, no, yo valgo mucho y soy un príncipe de Dios, soy una persona muy inteligente. Cuando un jefe te minimiza, cuando un jefe te despide el trabajo y agarra tus capacidades y las tira por el suelo, usted tiene que recordarse en el espejo que usted es una persona capaz y que su futuro está en las manos de Dios. Porque aunque el jefe no intentó hacerte bullying, no fue algo, ¿verdad? Como que estaba programado en él, pero es una expresión que cala en lo más profundo del corazón. Entonces la iglesia nos ayuda cuando nos enseña a reafirmarnos en la fe y a confesar las palabras que Dios dice con nuestra boca, de nosotros mismos. ¿Qué le parece si le dices a estas personas que nos miran hoy? ¿Qué salida? Que sí hay salida. Sí hay salida. ¿Cuál salida crees vos aparte de tener a Jesús en el corazón y todo? ¿Qué consejos puede darles aparte de lo que acabas de decir? Si usted es una persona que experimenta bullying o sus hijos lo han experimentado en este tiempo, usted tiene que saber que el enemigo, porque es el enemigo, se aprovechó para reducir tus fuerzas, para reducir tu fe, para reducir la manera en la cual tú puedes ver la vida y tus capacidades. O sea, es un golpe para reducir todo lo que te puede hacer salir adelante ante los problemas y ante los desafíos de la vida. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, muy importante saber quiénes somos en Dios. Si nosotros nos enfocamos en nuestra vocación, en el por qué fuimos llamados por Dios, tenemos nuestra mente en el destino, en el futuro, en las cosas que debemos de hacer y sabemos que Dios nos acompaña. Entonces, por ejemplo, si Dios me llama a mí para ser un gran servidor con la juventud, yo sigo adelante, veo el fruto y si la sociedad me ataca y si personas específicas me atacan y si en mi familia me atacan, lo que me realiza es el fruto de lo que hago porque Dios me ha llamado a eso. Entonces, siempre es muy importante que los problemas vengan, que las situaciones vengan, que los ataques vengan, pero que nos agarren transicionando hacia algo, que nos agarren caminando a algo, nunca estancados. ¿Por qué? Porque cuando estamos estancados somos más vulnerables a analizar las cosas y a darle importancia a esos pensamientos. Nosotros debemos de cancelar, cancelar con nuestra boca y con nuestra fe en oración todas las palabras que han salido del enemigo porque son palabras que vienen a confundir, no son una sentencia. Lo que dice Satanás no es una sentencia ni para usted ni para mí, es una confusión porque nosotros sabemos lo que somos en Dios. Entonces, hay que sacudirnos reprendiendo y caminando en lo contrario. Si me dijeron bruto, inepto, usted nunca va a lograr cursar sus estudios, no, yo declaro que soy valiente, que soy sabio, que tengo la sabiduría de Dios y me pongo a estudiar más confiando de que me va a ir bien. ¿Qué le parece, Pastor, si usted lo lleva a esas personas que están con necesidad en este momento, que se sienten vacías, que se sienten sin salida, que hoy si hay una respuesta de parte de Dios y que hoy puede cambiar completamente el rumbo donde están? Claro que sí, ustedes me acompañarían a hacer una oración por las personas. Vamos a hacer una oración por usted, le invito para que usted cierre sus ojos. Algo muy importante que yo hablo con las personas en este tiempo es decirle, yo te puedo dar un consejo, pero prefiero mejor activar una palabra y enviártela. Entonces, le escribo por audio, le mando un audio, le digo, voy a declarar una palabra y esto va a ocurrir, va a ocurrir un milagro. Entonces, ese milagro, esa palabra la vamos a enviar desde aquí, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, oramos por cada uno de los que nos miran, Señor, en Costa Rica y en cualquier zona del mundo, Dios, te pido en el nombre de Jesús que tomes control, Señor, de los pensamientos, Señor, que tomes control de toda conclusión que haya sacado a la persona para enfrentar sus problemas. Pero eres tú, Señor, el que puede ordenar los pensamientos, Señor, eres tú el que puede, Señor, traer paz como un bálsamo, Señor, a la vida de todos aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles, aquellos que sufren bullying, aquellos que tienen a sus hijos siendo atacados, Señor. Opera, Señor, porque estamos aquí, Señor, por un propósito, Señor, no por casualidad. Y enviamos la palabra desde aquí, Señor, para que se active tu poder y pueda darle la autoestima, fortaleza, Señor, determinación al que ha sufrido bullying, pero que le des también poder, valor, Señor, y que la persona que haya tenido sentimientos de suicidio, pensamientos extraños del enemigo, Señor, te pido, Señor, un remanente de paz sobre ellos, Señor, te pido que las cosas puedan cambiar drásticamente a partir de este momento. Así que se ordenan tus pensamientos, se ordenan tus sentimientos. Dios empieza a establecer su poder en aquellas cosas que ha sentido imposible. Quizás las cosas en este tiempo no se van a arreglar de la noche a la mañana, pero Dios va a poner en ti una fuerza que hace mucho tiempo no conocías. En el nombre de Jesús, así lo declaramos.